Hola gente, ¿cómo va? Bueno, acá les voy a explicar cómo conectar un ecualizador a un sinto amplificador Technics. Bueno, esta es línea SAGX190, SAX, AX, SU, bueno, amplificadores también abarca de la línea Technics, de esta línea negra, no de la línea plateada, pero más o menos prácticamente lo mismo. Pero bueno, en este caso, estos sinto amplificadores traen una entrada Tape Monitor, que es exclusivamente para conectar el ecualizador. Que también podemos conectar ahí, supuestamente, un BCR, un DCC, que es una entrada auxiliar, pero bueno, entrada y salida auxiliar, pero bueno, lo hicieron a propósito, más o menos, como para poner un ecualizador. Y hay algunos que dicen Tape EQ Monitor, que en otros modelos ya pusieron que era para el ecualizador. Y fíjense que el monitor está en un rectángulo. Fíjense que ecualiza todo. Cuando yo, acá, por ejemplo, tengo conectada la CD Station en la parte de CD. Que bueno, les voy a explicar, ya que estamos, BCR, CD, LD, LaserDisc, MD, MiniDisc, DAC, todo eso, son entradas auxiliares. Son todas entradas auxiliares. No porque diga BCR1 o CD no podemos conectar una casetera o un celular, una tablet, una controladora, una Playstation. Bueno, podemos conectar cualquier cosa, pues son entradas auxiliares. Lo único que le ponían BCR1 para CD, para diferenciar solamente lo que tenemos conectado. Pero en realidad son todas entradas auxiliares, menos la de Fono. La de Fono no, porque tiene un preamplificador de Fono. Entonces, si nosotros conectamos un auxiliar ahí, se va a escuchar súper distorsionado y fuertísimo. Pero es solamente para bandejas giradiscos. Bueno, no me quiero ir de tema. Bueno, fíjense en que yo, por ejemplo, acá tengo el CD, está sin ecualizador. Está solamente con el pre, ¿eh? Pero ahora, si yo aprieto tape, va a aparecer un cuadradito que dice tape monitor y ahí está conectado el ecualizador. Fíjense. ¿Ven? Pero, puedo ecualizar todo. Puedo ecualizar el tuner también. Ahí está ecualizado también, fíjense. Lo saco. ¿Ven? Ahí saqué. Y acá pongo el ecualizador. ¿Ven? Me ecualiza todas las entradas. Todo ecualizado, ¿ven? Inclusive el Fono, el BCR, si conecto algo ahí. Está todo ecualizado. Y ven que ahí está el cuadradito de tape monitor que está diciéndonos que, bueno, que tenemos conectados ahí supuestamente el ecualizador. Ahora, les voy a mostrar en la parte de atrás cómo está conectado. Acá es el ecualizador. Fíjense que dice Q, in, out, y tape, rec, out, play, in. Bueno, quiere decir que rec es salida y play es entrada. In, out, ecualizador. Bueno, el tape lo descartemos. Descartemos, no le voy a explicar para qué sirve. Bueno, descartemos el tape. Usemos la salida y entrada del ecualizador. Que está conectado, fíjense, en tape BCR2 donde yo seleccioné adelante. ¿Ven? Y ahí dice, rec, out, es salida y play, in, es entrada. En muchos amplificadores vintage no dice out y rec, pero siempre tenemos que saber que rec es salida. Y out y play es in, entrada. Supuestamente es para conectar una casetera, entrada y salida, para que reproduzca y graba directamente y no estemos conectando los cables. Pero bueno, en este caso está hecho para el ecualizador que cumple la misma función. Y ahí tenemos, ¿ven? BCR, in, out. Espere que enfoquen bien. ¿Ven? Y ahí podemos conectar una casetera. Por ejemplo, una deck. Y fíjense en que el in está conectado. ¿Ven? Yo muevo el cable acá. Entra el in con el out. O sea, sale out, salida, y entra al ecualizador. Y sale del ecualizador y entra en play in. Nunca podemos conectar in con in, out con out, porque no vamos a tener sonido porque, o sea, entrada con entrada y salida con salida no tiene lógica. O sea, si no, no hubieran hecho nada. No existiría la entrada y la salida. Entonces, siempre es rec con in. Y play con out. Y listo. Nada más. ¿Ven? Ahí yo tengo conectado el CD. Ahí está la entrada de fondo. Y bueno, el BCR es el que puede conectar una deck. No quise conectar una deck por si se hace un cablerío ahí que no van a entender nada. Pero bueno. Espero que me hayan entendido. Y es simplemente eso. Ah, y les recalco que nunca tengan, que siempre se fijen que la tecla de tape source siempre esté en source. Que no esté apretada porque nos corta el sonido. ¿Ven? Hay gente que no, había gente que le explicaba y me decían, no tengo sonido, no tengo sonido. Y bueno, tenían apretado el input selector que es tape. Que todos los, prácticamente todos traen el tape. Así que bueno, espero que me hayan entendido esta explicación. Y bueno, nada. Saludos amigos.